A la mano de las trigalantes, con promesas de ciencia y verdad, nos regalaba gozosa el amante de Guerrero la Universidad. Se llevó a cabo la toma de protesta al Comité Ejecutivo de la Fundación Guagro, evento en el que estuvo presente el gobernador del Estado de Guerrero, doctor Rogelio Ortega Martínez, el rector de la Máxima Casa de Estudios, doctor Javier Saldaña Almazán, el doctor Sergio Salmerón Manzanares, coordinador de la Fundación Guagro, entre otras distinguidas personalidades. Para dar inicio, se proyectó un video alusivo al proyecto Fundación Guagro. Dentro de la Fundación nos preocupamos por manejar un alto nivel de transparencia, el uso y la aplicación, los recursos, Quilano y Lucio Sancor, por la Asamblea General y su mesa directiva, además de que toda la información de nuestras actividades financieras serán públicas y podrán ser consultadas a través de nuestro sitio web. Nuestra misión, fortalecer a la Universidad Autónoma de Guerrero a través del conocimiento, investigación científica, cultura social y desarrollo de proyectos participativos de manera sustentable, buscando siempre la innovación. Nuestra misión, lograr que la Universidad Autónoma de Guerrero sea una institución que trasciende educativamente, que permite enriquecer a las personas de nuestro Estado y de nuestro país. Los invitamos a asumirse a este gran proyecto y unir esfuerzos de manera activa para lograr cada uno de nuestros objetivos. El coordinador de la Fundación Guagro dijo que se han propuesto cinco proyectos, los cuales ya se encuentran en gestación. La creación de la Agencia de Viajes de la Guabro, hoy puesta en marcha con su centro de reservaciones en la Unidad Académica de Turismo. Segundo proyecto, el tan anhelado Hotel Escuela y su centro gastronómico, el Acapulco, Taxco e Iztapa. El tercer proyecto es la promoción de la construcción de granjas solares para la cogeneración de energía solar que se destinará para uso de los destinos turísticos y el sector privado. Cuarto proyecto, la construcción del modelo para un observatorio turístico del Estado de Guerrero, realizado en la Unidad Académica de Turismo. Quinto proyecto, la operación y administración del Hospital Escuela, que ayudará a nuestra Escuela de Medicina para que nuestros egresados realicen sus residencias para fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, como la robótica, la nanotecnología, entre otros. El rector de la Máxima Casa de Estudios, doctor Javier Saldaña Almazán, le reiteró al gobernador del Estado de Guerrero que el Aguagro es su ejército de paz para la ruta de conciliación y reconstrucción que se ha trazado para los guerrerenses. La universidad va a crear el día 15 de este mes la prepa número 45 que se va a llamar Lucio Caballas Barriendo, allá en la sierra, donde hace falta la educación. Así es como pensamos todos los universitarios, en poder ayudar de manera permanente a nuestro venerado y rezagado Estado. Así es como piensa el gobernador que hoy tenemos, el gobernador de la conciliación, de la reconstrucción y de la paz. En su intervención, el gobernador del Estado de Guerrero, doctor Rogelio Ortega Martínez, destacó la unidad de los universitarios de la Máxima Casa de Estudios. En el 2006, la Universidad Autónoma de Guerrero se disputaba junto con Oaxaca, con quien nos disputamos varios lugares, pero en aquel tiempo, ¿quién estaba en último o en penúltimo lugar entre más de 2.300 universidades del país, públicas y privadas? Y hace unos meses, unas semanas, si contamos semanas como 3, 4 meses, le entregaron al doctor Javier Sandaña Almazán el reconocimiento de que la Universidad Autónoma de Guerrero entraba al consorcio de universidades mexicanas, donde se encuentran las 29 mejores universidades del país. En el evento también se realizó una firma de convenio entre la Fundación Huagro y Coparmex Acapulco, informó Jorvi Baños para Voz Universitaria.